Buenas, pues ¿cómo estáis? ¿Os ha gustado? Ahora vamos a dar continuación a primero de su año, pero primero vamos a recetar una cosilla sobre Leonardo. Leonardo, viajando hacia mi lado, anotó en su cuaderno que preguntará a Benedicto Portinari sobre cómo era el hielo en Londres. Y es que la curiosidad de este era insaciable. Tal era la curiosidad de este que una vez soñó con los giros respirantes sobre el hielo de Javier Fernández. Y también escribió una frase que es muy parecida a la vida de Javier Fernández. Las personas con grandes logros no se sientan y esperan que les sucedan las cosas. Salen y las buscan. Gracias y damos paso a la presentación del hielo de Javier Fernández. Gracias. 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 Javier Fernández, el niño que quería jugar sobre el hielo. Había una vez un niño que se llamaba Javier, al que le encantaba patinar. Muchas veces recibió comentar lo que afirmaba, que el patinar artístico era un deporte para mujeres, pero eso a él no le importaba. Su familia, especialmente su hermano Laura, lo apoyaba al máximo. Así que cuando Nicolás Morro le ofreció y se ponía a Estados Unidos a entrenar, no duró. Javier hizo la maleta y se fue a novedarse. Javier no era la realidad y tampoco se entrenaba con un día de sueño, así que apenas se comunicaba. Este fue un tiempo de jugar patiando, un año y medio después se fue concentrada en la cocina donde seguía entrenando. Aquí no pasó fatal, tuvo episodios de depresión y ansiedad. La carrera de Javier comenzó a despegar. Participó en mucho campeonato. You have to go, ready to need that. Aunque sube a estudiar en la economía, es el que sería el mundo. Javier Fernández es un gran ejemplo de la lenda en la historia de España. El bueno que sea, cada uno de ellos es especial. Javier Fernández. Javier Fernández está en la historia de España.